¿Qué dolor es de que traigo en mi alma? Porque tus palabras me han hecho llorar Porque tú me dices que ya no me amas Que no sientes nada y de mí te vas Y no sé por qué me dijiste tantas palabras tan falsas Que me hicieron soñar porque yo te amaba así Sin mentiras y te di un amor total Fíjate cómo me dejas hoy Destruzada el alma y roto un corazón Fíjate cómo me dejas hoy Lleno de coraje después de tu traición Fíjate cómo me dejas hoy Destruzada el alma y llena de dolor Fíjate cómo me dejas hoy Con una apuñalada en el corazón Yo no sé por qué me dijiste tantas palabras tan falsas Que me hicieron soñar porque yo te amaba así Sin mentiras y te di un amor total Fíjate cómo me dejas hoy Fíjate cómo me dejas hoy Destruzada el alma y roto el corazón Fíjate cómo me dejas hoy Lleno de coraje después de tu traición Fíjate cómo me dejas hoy Destruzada el alma y llena de dolor Fíjate cómo me dejas hoy Fíjate cómo me dejas hoy Con una apuñalada en el corazón Fíjate cómo me dejas hoy